El que le habla es su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Kejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar los sitios en internet www.gozoipaz.mx, sinjatora.org en español también, yacoswell.net en inglés, nuestra radio, sinjatora, el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kejila no hacemos negocio con la palabra del Abacados, del Padre Eterno, para que se entienda para los nuevecitos. Este tema, aunque ya está grabado, no es lo mismo. La envidia. Pero vamos a ver la envidia y las consecuencias de la envidia. Entonces, hace mucho tiempo, y de hecho ya en un audio que tenemos nosotros en MP3, hablé sobre la envidia. Pero aquí vamos a tratar la envidia y las consecuencias de la envidia. Porque muchas enfermedades físicas son causadas por la envidia. Y eso lo tengo bien demostrado. O sea, lo hablo con autoridad, porque como médico veo muchísimos casos. Ahora, vamos a empezar por definir, aunque ya hemos dado ese tema, pero vamos a empezar por definir qué es la envidia. La envidia la podemos definir como el enojo por querer lo del otro. Tan sencillo como eso. El enojo es un enojo por querer o anhelar lo que el otro tiene. Lo del otro. Yo lo resumí así. El enojo por querer lo del otro. O sea, lo que el otro tiene y que yo no tengo. Aquí van implicadas varias cosas. Las posesiones, digamos tener casas, coches, tierras, etc. Las posesiones físicas, un reloj, unos lentes. Uf, es que se envidia prácticamente todo. Los verdaderos mesiánicos no hacemos eso. Pero tú que estás en ese proceso, esto te va a servir para sanidad de tu alma. Este tema es para sanidad del alma. ¿Amén? Entonces, no nada más las posesiones en lo físico. También las posiciones. Posiciones. ¿Cuánta gente tiene envidia de otro en su trabajo? Estoy hablando de los goyim, de los que no conocen Torah. Porque lo ascendieron como jefe de departamento, de una tienda, etc. Donde venden ropa. O lo ascendieron como jefe de una oficina. Y entonces los otros tienen envidia. Y tienen enojo. Pero vamos a ver que ese enojo les va a causar consecuencias. Entonces, la envidia no es más que el resultado del pecado del orgullo. Porque Hasatán pecó. Él tenía envidia del ojín. Y eso es satánico. Entonces, el resultado de ese pecado, del pecado del orgullo. Hasatán pecó por envidia. ¿Cómo quererse comparar con el Todopoderoso? Entonces, si tú tienes algo de envidia, hoy te lo vas a quitar. Porque esa enfermedad es satánica. Yo le llamo enfermedad, pero vamos, es pecado. Es pecado más bien. Enfermedad es lo que va como consecuencia. Entonces, se envidia absolutamente todo. Todo. Si alguien estrena un reloj, quiere ese reloj. Luego, trae alguien de las mujercitas, trajo unos aretes que está permitido por la Torah. Desde luego, con cierto recato. O con recato los aretes. La otra va a envidiarlos. Los zapatos en las mujeres. Estrenan zapatos una hermana y luego, etc. El copiar los peinados, el copiar esto, el copiar la ropa, el copiar los modales, el copiar. Todo generalmente es por envidia. Ahora, nosotros tenemos que imitar lo bueno. Dice Shaul, inspirado por el Baja Kodish. No para lo malo. Y no es malo que una persona estrene, o sea, tenga algo nuevo. No. El pecado es de nosotros. Si envidiamos, nosotros no tenemos por qué envidiar. Algo que te puedo decir con toda autoridad, amado Aaj, es que dice Yashua, la verdad os hará libres. ¿Cómo dice Yashua? Yo no envidio nada, te lo he dicho a ti. Yo no envidio ser mejor moré que otro. No envidio eso. No, no tengo eso. Ni tengo delirio mesiánico, ni tengo delirio profético. No quiero ser mejor médico que otro, etc. Yo tengo que actualizarme, tengo que estudiar Torah para darles pastos verdes, como dice la bendita Tanaj. Pero que yo envidie a alguien, no. Y eso me hace feliz. Tengo shalom. Que alguien viene estrenando unos tenis, unos zapatos, unos guarachos, yo no envidio nada. Eso te hace libre. Pero recuerda, la verdad es la Torah. Y la Torah viviente es Yashua. Os hará libres. Y entonces vive uno realmente en libertad. Pero envidiando, jamás será uno libre. Porque es pecado dejar Satán. Vamos a Coelet, Eclesiastes 4, 4. Vamos para allá. Eclesiastes, Coelet. Coelet quiere decir el que congregaba a mucha gente. Ese era el rey Salomón, porque hablaba con tanta sabiduría y congregaba a mucha gente. Coelet 4, 4. ¿Sí? Cuando lo tengan me dicen un homen. Pero quiero oírlo a todos. ¿A todos? A todos. A todos. 4, 4. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense muy bien cómo dice. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta. No está diciendo que el trabajo sea malo. No está diciendo que hacer el trabajo con excelencia sea malo. Y que las obras sean malas. No. Sino que eso despierta la envidia. Y esa, la envidia, esa es la vanidad. Es vanidad y es aflicción de espíritu. Y si se aflige el espíritu, se enferma el alma. Y si se enferma el alma, se enferma el cuerpo. Pero recuerden, aquí va como espíritu en alma, una solo. Entonces, 4, todos. Amén. Fíjate cómo dice la envidia del hombre contra, contra su prójimo. Le va a tener, lógico, como dice aquí, envidia. Se va a enojar y va a acabar odiándolo. Y va a acabar deseando su muerte. Pero él, la persona que envidia, aunque no desee la muerte del otro, sí quisiera que desapareciera del planeta, que es lo mismo. En pocas palabras, todo eso se le revierte. Porque dice en Proverbios que la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo dice Proverbios? Maldición nunca vendrá sin causa. Y puedes revisar los audios en la página gozoypaz.mx de las maldiciones y los escritos sobre las maldiciones. Entonces, tú trabajas excelentemente. Has trabajado mucho y trabajas con excelencia. Tus obras son buenas. Entonces, despiertas la envidia de otras personas contra ti, contra ti. Y la persona es vana y va a tener afligido su espíritu. Porque todo el tiempo va a estar enojado contra ti. Eso lo hay por todos lados. En todos los trabajos, en todos los trabajos, en oficinas federales, estatales, municipales, en hospitales de cualquier tipo, cualquier trabajo, todo. La gente va a ser envidiosa. Porque mientras no conozcan a Yahshua, Hamashiach, siguen siendo esclavos de Hasatán. Y es increíble que hay gente que se dice mesiánica, que se dice mesiánica y tiene envidia. Porque es un pecado horrible, la envidia. Ahora, la envidia produce algo, produce codiciar. Y entonces ya se vuelve otro pecado más. La envidia es solamente el enojo. La envidia solamente es el enojo por no tener lo que el otro tiene. Está enojado, pero la envidia produce o lleva a la codicia. Y la codicia es ya querer, pero realmente hacerlo realidad físicamente lo que tiene el otro. Puede ser su mujer del otro. Eso lo hemos visto cantidad de veces. Puede ser el hombre de la otra, puede ser el carro que tiene, puede ser los lentes que tiene, el reloj que tiene, la ropa que usa, los zapatos que usa, hasta los calcetines. Es decir, es un enojo primero, pero después ya lo codicia. Y lo puede obtener, pero ya haciendo cosas malas, porque el Eterno no permite que lo haga a través de cosas buenas. Va a robar, va a mentir, va a defraudar, va a sacar, no sé, dinero de la caja de donde trabaja, va a ser un ladrón como era Judas. Ahora, ¿qué va a provocar entonces la envidia? Codicia. Entonces, esto es igual a querer lo que el otro tiene, pero causando daño. Aquí ya es un daño al otro, no nada más a él, por el enojo. Esa es la diferencia, amado Sájim. La envidia es enojo por querer lo del otro, sí, posesiones, posiciones, ya lo veo. Pero eso despierta la codicia y la codicia ya es producida por la envidia, sí, pero es para causarle daño a la otra persona. Entonces, se comete robo, se comete adulterio, se comete, vamos, lo mismo, el robo. Si tiene ese reloj me descuido y a la hora que lo deje por ahí lo agarro, codicio su computadora, ¿no? Por ejemplo, alguien, espera tantito y le echa su maleta y vámonos. Codiciar es causarle daño al otro, ese es un pecado más fuerte. Todos los pecados son iguales, por así decirlo, pero el Eterno va a tener grados de castigo. ¿Cómo sabemos eso? En la Tanakh dice, os digo que Sodoma y Gomorra recibirán menor condenación que esta generación. Si Sodoma y Gomorra fue quemada en fuego y lanzada a toda el infierno, ¿cómo será el pecado de los que no lo reconozcan como Mashiach? Terrible, ¿verdad? ¿Sí se escuchó? Ahora, el causar daño es codicia. A ver, repitan eso. Y eso es una acción, porque ya está robando, ya está robando. Ya es una acción. Entonces, yo decía que los pecados, si tú estudias los audios del alma y el cuerpo, ¿sí? O la vestimenta, perdón, profundidades del alma y de la mente, verás que el pecado se concibe en la mente, que es el espíritu. Ya lo expliqué ahí bien, para que no haya dudas. Y luego, por eso con las manos se peca. No, no debemos hacer eso. Entonces, la envidia es un pecado en el pensamiento. La codicia es un pecado actuado. La envidia es un pecado en el pensamiento. ¿Cómo no tengo esos lentes? Es un enojo. Ahí está nada más en el pensamiento, pero ya es pecado. Dicen Isaías, el Baja Codes, a través del profeta. Deje el hombre impío, sus iniguales, sus malos pensamientos. ¿Sí? ¿Está así? Entonces, la envidia es un pecado de pensamiento. La codicia es un pecado de acción. ¿De acuerdo? Ahora, pongan mucha atención. En la esfera espiritual, y esto no es cábala, yo no ministro eso. En la esfera espiritual ocurren cantidad de cosas, amados, ahí. Si se peca con el pensamiento, hay repercusión para el pecador. Si se peca con la acción, que es la codicia, a la hora que él extiende la mano para tomar algo que no es de él, el Eterno lo está mirando, pero los demonios también. Y entonces, muchas personas, no todas, pero una gran parte de las personas, acaban con enfermedades de la colágena. Colágena, llámese fibromialgia, llámese artritis reumatoide, llámese como se llame. Porque, aparte de eso, yo había explicado en otros audios que puede ser el no, perdón, no sea que tú vayas a ver a algún hermano o alguna hermana con artritis, por consecuencia de otra cosa, y pienses que es un ladrón. No, no hagamos así. No filtremos el juicio de Elohim. ¿Se acuerdan de esa administración? Fue el miércoles siguientito de cuando acabó Shash Shukot, que di esa administración. Entonces, eso, esa acción, cuando se tienen los dones de la Baja Codes, por discernimiento y visiones, etcétera, conocimiento, sueños, visiones y revelaciones, y esto no es para caer en delirios ni proféticos, ni mesiánicos, ni de nada, eso es la verdad. Operan tantas fuerzas demoníacas en el aire que van a tener legalidad en esa mano, y entonces vienen desórdenes en el cuerpo. Anótenlo. Porque las potestades demoníacas, los demonios, los sheidim, ya es como si les reprenda, vieron esa acción. En un principio solo era su pensamiento, ahora es la acción que hizo. Y esa acción, entonces, le da legalidad, anótalo, le da legalidad, amados Sahin, anoten, le da legalidad para desordenar su cuerpo. Anoten eso, por favor. En estos últimos días, después de las fiestas, he tenido mucho trabajo como médico, bendito se lava, para ayudar a la gente. Y de ahí es el sustento, lógico, pero vamos, a lo que voy es esto. Que mucha gente no sabe el daño que se ha hecho al hacer X o Z pecado. La envidia, pecado del pensamiento, codicia, pecado de acción. A ver, repitan eso. Amén. La envidia, pecado del pensamiento, codicia, pecado de acción. Los demonios van entrando más y más y va desordenando su cuerpo. Puede desordenar, los sheidim pueden desordenar físicamente el cuerpo hasta deformarlo o causar un problema de la colágena, que voy después a hablar sobre eso más, hasta causarle tal posesión demoníaca que robe matando, porque codicia. Roba, mata. Ya no es un pecado del pensamiento. Eso ya pasó. Eso fue primario y es pecado también. Pero él, como codicioso, va a asesinar por robar. Y no le va a temblar la mano para disparar o para apuñalar a alguien. Y mira cómo está el mundo, como en los días de Noé, de Noaj. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuántos pecados en Éxodo 20, de los 10 mandamientos, cuántos pecados se cometen por la envidia. La envidia, decía yo, que se deriva del orgullo. ¿Sí se recuerdan eso? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Sí? Aleluya. Recuerda que un maestro, cuando estaba yo en la universidad, me gustaba que mis alumnos me respondieran, para que yo supiera si iban entendiendo o no. ¿Sí? Aleluya. Éxodo 20, porque como que se te olvida muy rápido. Éxodo 20, Éxodo 20, verso 14. ¿Sí? Verso 13. Éxodo 20, verso 13. No asesinarás. Ese es el mandamiento. ¿Sí? Pues se asesina por codicia. No cometerás adulterio. Otro pecado. El 14. ¿Lo tienen? Por envidia, que ya es codicia acá. No hurtarás envidió y codició. No hablarás contra tu prójimo o falso testimonio, porque se envidia la posición del otro. Se envidian los dones que tiene otro hermano, otro aj. Se envidia el ministerio, se envidia el ministerio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en una queigla mesiánica? Si estamos hablando de Goyim. No codiciarás, el verso 17. La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos, por favor, del 13 al 17. Amén. No matarás, no comerás a la mujer, no curarás, no amarás contra tu prójimo o falso testimonio. No codiciarás la casa del prójimo, no codiciarás contra tu prójimo, ni su siervo, 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 ni su asno, ni su asno, ni su asno, ni su asno. Ahora, decía yo en un inicio, para la abundancia, que lo primero que causa la envidia es enojo. La persona está enojada, porque no tiene lo del otro. Entonces, codicia, ya es acción. Recordemos que el impío para tapar un pecado, el impío, el que es pecador, inventa otra cosa, otra mentira, y otra cosa para tratar de tapar el primer hoyo y el segundo hoyo, pero así va transgrediendo más y más la smithbot, los mandamientos de la vaca 2. Va transgrediendo más y después ya está ciego y está perdido, entregado al infierno. Ya no va a discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice la Tanaj, porque está lleno de demonios. Y entonces es cuando vienen las enfermedades como el cáncer, de lo cual ya hablé y hay varios audios. Enfermedades de la colágena, fibromialgia, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Muchas enfermedades que después ya también ya han ministrado sobre eso, pero les voy a seguir comentando eso. Entonces, se va transgrediendo un pecado. Tú recuerda, empezó con la envidia, pensamiento, la codicia, la acción. Ahora, en la Tanaj nos enseña al Eterno a ser sadikim. Sadikim significa justos. Viene de sadaka, sadikim, justos. En la Tanaj, ¿qué nos enseña al Eterno? Hacer sadikim, que es, ¿qué? Justos. En el audio, 20 características de un salvo, que está en la página gozoypaz.mx, que puedes bajar, copiar, regalar, repartirlo por millones, aleluya. Yo digo ahí que una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. Y si es justo, no envidia. Es decir, si somos justos, si somos justos con el Eterno, estaremos contentos con lo que tenemos. Y entonces no envidiamos. Y ese es un sadik, es un justo, es un kadosh, está apartado ya, para Yahweh. Si somos justos, anótalo, estaremos contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Y eso es lo que yo te decía. Y entonces, hay libertad. No codiciamos, no envidiamos nada. Nada. Si tú eres peluquero y tienes mucho trabajo, etcétera, pero hay otro peluquero más allá, una cuadra más allá, unos metros más allá, que tiene el triple de trabajo que tú, y tú eres kadosh, porque tú eres justo, tú estarás contento con ese trabajo que tienes. Pero que tiene que ser un trabajo, no de miseria, tienes que ganar lo suficiente para llevar el sustento a tu hogar. No medio pan para cada hijo. Estoy hablando de peluqueros, balconeros, albañiles, arquitectos, médicos, odontólogos, o el oficio que tengas. Sí, porque el Eterno no quiere que vivamos en miseria. No alcanzo medio pan para cada, un poquito de leche para cada niño. Eso no lo quiere el Eterno. Y comeréis hasta saciaros. Bendito es el abacados. Él es bueno. Pero siendo justo. ¿Siendo qué? Vamos a Proverbios 23. Entonces, un sadic está contento con lo que tiene. Un sadic está contento con lo que tiene. A ver, repitan eso. Un sadic está contento con lo que tiene. Ahora, no contesten. Si está contento, no envidia. Entonces, no peca en el pensamiento. Si no envidia, menos codicia. Entonces, no peca con las manos. Y entonces, ese se va para arriba en santidad. Aleluya. Proverbios 23, verso 17. Cuando lo tengan, me dicen un homen. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Yahweh todo el tiempo. A ver, ¿todos fuerte? Homen. Amén. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el momento. No tenga tu corazón envidia de los juquileros, de los que adoran imágenes y tienen mucho trabajo. Tú, confórmate con lo que el Eterno te ha dado. Pero tiene que ser suficiente, no miseria, porque eres un K2. Y el rey David dijo, no he visto desamparado. O sea, no he visto justo desamparado, ¿sí? Ni su descendencia que mendigue. Aleluya. Aleluya. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, de los que prosperan. Y traen una camionetota, lobo, cuatro por cuatro. No envidies eso, nada. Aleluya. No codices eso. Antes persevera en el temor de Yahweh todo el tiempo. Bendito es el Abacadosh. Si perseveramos en el temor, trabajaremos. El Eterno nos dará su sustento. A los que tienen más bendición en cuanto que ese dinero es para ayudar a los pobres, para invertir en la obra. Bendito es Yahweh. Por eso nos bendice, para poder compartir con los demás. ¿Recuerdas lo de la jarra? A ver, para los nuevecitos, porque sabemos que hay nuevecitos. Si el Eterno me llena, aquí tengo una jarra. Me la llena de agua, de agua, de mucha bendición. Yo tengo que compartir esa agua, esa bendición, etc. Y entonces pongo la jarra y el Eterno es tan bueno que me la vuelve a llenar. Porque él ve que no soy envidioso, no soy codicioso. Es el que se comparte. Tú comparte y verás la barajada del Eterno. ¿Aleluya? Bueno, entonces no tengas en tu corazón envidia de los pecadores. Tú dirás, bueno, pero yo adoro Yahweh y no me ha ido bien. Algo está pasando en tu casa, en tu familia. Hay maldiciones que hay que romper. Recuerda la maldición de Kalal, Gerer, etc. Ahora, todas esas maldiciones están explicadas en la página gozoipaz.mx, en audio y en apuntes. Y tú identificas y rompes esa maldición. ¿No será que tienes una maldición por envidioso y codicioso? Que estás enojado con alguien, etc. Porque tiene otra posición. Eso es pecado. Entonces estás tú mismo cortando la bendición de los Shamaín. Que fluya la bendición de los cielos. Bendito es Yahweh. ¿Por qué se envidia? Se envidia, uno, por maldad. Se envidia porque la persona es malvada. Se envidia al malvado. O envidia porque es malvado. Más bien, se envidia porque es malvado. O sea, tiene maldad en su corazón. Ahora, aquí en el... O sea, se envidia porque la persona es malvada. ¿Sí? Es un sadique, no puede ser malvado. Aquí en el Proverbios 23, 17, en pocas palabras dice, No tenga tu corazón envidia de los malvados. Entonces, si tú tienes envidia, eres un malvado contra malvado. No, tú eres kadosh. Tú tienes que ser apartado. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados entre ellos. La envidia. Aleluya. No codicias y entonces... No envidias, no codicias. Y entonces estás del lado de la kedusha, de la santidad. Ahora, ¿Qué pasa con el que no envidia? Porque el que envidia, ahorita vamos a ver las consecuencias que tiene. El que no envidia, aumenta su espiritualidad. Eso es santificación, para que se entienda. El que no envidia, aumenta su espiritualidad. El que no envidia, aumenta su espiritualidad. ¿Sí? Aleluya. A ver, repitan eso. Amén. Y que no envidia, aumenta su espiritualidad. Ahora, agrégale esto ahí mismo, en la misma frase. Y tendrá recompensa de Yahweh. Bendito es su nombre. ¿Quién es? Yashu HaMashir. Y tendrá recompensa de Yahweh. Porque se vive en kedusha, no envidiamos a nadie. No nos interesa eso. Si tú me dijeras, oiga, Rory, ¿usted no envidia a los morim de la Torah, que tienen más suscriptores que usted? Pues ni sé, ni me meto en sus canales, no sé. Quién sabe quiénes serán, los bendigo. Aleluya. No estoy comparando ahí, a ver. No, eso es para la gente que está enferma del alma. Yo estoy bien. Aleluya, no tengo ningún problema con eso. Si el Eterno permite que entran tal... Es que el que agrega es Yahshua. A los salvos, no yo, ni tú, ni tú, ni cualquier roe, nada. Es Yahshua. O sea, si hay tantos suscriptores en el canal de YouTube Shalom 132, es porque Yahweh quiere. Y se acabó. Son los que Yahweh quiere. Aleluya. Y se acabó. O sea, no envidio nada. No, pues yo quisiera ser como fulano. No, no, no. No soy actor. ¿Para qué disfrazarme? Mejor somos naturalitos. Aleluya. Con todo y torpezas. Pero no, no, no pecados. Con todo y torpezas y tonterías que a veces cometo. Pero no ser un actor para quererme parecer a otro. Tú no lo hagas. Bendito es el abacados. Ahora, se tiene recompensa de Yahshua. Entonces, si tú te apartas, como el Eterno ve que tú no envidias ni codicias, entonces te da sabiduría y es lo que le dio al rey Salomón. ¿Qué pides? Le dijo Yahweh. Sabiduría. Soy un niño, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Pediste bien. No pediste ser contra tus enemigos, etc. O sea, y pediste bien. Pero cuanto pediste bien, por cuanto pediste bien, te daré esto y esto y esto otro. No vamos a juzgar a Salomón. ¿O men? Simplemente estoy diciendo lo que hizo después. Solamente estoy diciendo lo que él pidió. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Y fue recompensado en otras cosas, ¿no? Aleluya. Si lo utilizó bien o mal, él ya fue juzgado por el Eterno. Y él fue salvo. Muchos se atreven a creer que no fue salvo. Fue salvo porque hizo Teshuvah. De hecho, Proverbios los escribió ya grande. Y ves todo arrepentimiento. ¿Sí? ¿O men? Y cuelet igual. Ahora, entonces, la persona que se santifica, lógico, el Eterno lo aparta, le da unción para que sea bendición para otros. Le va a dar bendición para que sea bendición para otros. Porque no es envidioso. Porque no es envidioso, ni es codicioso. No envidia. No tiene, como no envidia, entonces no va a codiciar. No va a codiciar el dinero, no va a codiciar la posición o la posesión que tenga una, las posesiones que tenga una persona, porque no, no tiene eso en su corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Neurastenia. Después vamos a platicar de eso. Tienen que tomar antidepresivos. Todos, uf, están mal, están muy mal. ¿Tú crees que la posición, o sea, vamos a envidiar a los ricos? ¿Tú envidas a los ricos? Seguro. Es que este tema no es para, además, ya estudiamos Torah, eso dice la Torah, nos vamos a comer y a la casa a dormir y mañana a trabajar. No, se trata de que este tema lo analices y que el Eterno, bendito es su nombre, por eso me preparé en oración, en ayuno, para que el Eterno fuera el que hablara. Y si tú tienes envidia, hoy te la quites, hoy, no mañana porque puede ser tarde, hoy te la quites. Los ojos, el color de los ojos, me hubiera gustado, nada de mí me hubiera gustado, confórmate con tus ojos. Todos, envidia, caray, es una cosa terrible de enfermedad, peor que los piojos. Sí, o las chinches, etcétera, todo eso molesta, da comezón, nada de eso, no envidies nada, nada. ¡Aleluya! Y entonces conoceréis la verdad y la verdad, os hará, os hará, os hará. ¡Aleluya! Exáltale si quieres, bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahshua, Hamashiaj, bendito es el Abacadosh, Kadosh Bahu, Kadosh Bahu, bendito es el Poderoso de Israel, bendito es su nombre. Nada, no envidies nada, nada. Ahora, vamos a Mateo 11, entonces lo que quiere el término es que se quite la gente, la carga pesada que lleva y lleve la Torah. No los mandamientos rabínicos, eso sí es carga pesada, eso lo dijo, ¿quién lo dijo? A ver. Sí, lo dijo Yahshua, así es. ¿Y en Hechos? Moisés. ¡Qué terrible! ¿En qué Biblia estás estudiando? Mateo 11, 28. ¿Sí lo tienen? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es que el rico vive con una opresión terrible y los que envidian. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, a mí carga. A ver, ¿todos del 28 al 30 o mem? El yugo de los impíos son sus propiedades, anótalo, lo que tienen. El yugo de los impíos son sus propiedades, sean ricos o pobres, porque no dije nada más de los ricos. El yugo de los impíos son sus propiedades. Te voy a poner un ejemplo, es pobre, pero adulteró y codició a la mujer de su prójimo. Y eso es un yugo y una atadura satánica, ya lo ministramos en Liberación. Y el yugo de un rico pueden ser sus propiedades en cuanto tenga muchas casas y edificios, etc. Tiene que contratar contadores, porque él no puede con tantas rentas y tantas cosas. A ratos le acaban robando los contadores y robando todo. Ha pasado. Y lo he visto con gente que conozco acá. Ahora, vamos a Primera de Reyes, a ver, porque sí quiero que quede bien aclarado. Primera de Reyes 3, 13. Vamos para allá, con gozo. Como si fuera fiesta, porque la vida es una fiesta. ¡Qué gozo! Es una... No comiste hoy, sí comiste. Es una fiesta. ¿Sí? Primera de Reyes 3, 13. ¿Lo tienen? Bueno. Más bien desde el verso... Bueno, podemos leer así. Entonces, dice... En el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y le agradó, fíjate, y agradó, subrayalo si quieres, delante de la don que Salomón pidiese esto. Y le dijo a Elohim, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Bendito es Él. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Cómo ves? Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas, y es donde a los cristianos se les abre el apetito. Pero tú eres mesiánico. Entonces, confórmate con la sabiduría. Aleluya. Riquezas, gloria. Entonces se empieza a hinchar el cristiano, ¿no? Pero tú no eres cristiano, tú eres mesiánico. Y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, hay que leer bien el contexto. Ahora, si cumplimos la voluntad de Elohim, tendremos shalom. Si cumplimos su voluntad, tendremos paz. Shalom en el corazón. Porque shalom va más que paz. Voy a administrar eso. Eso dentro de poquito. ¿Qué diferencia hay entre paz? No busques cosas en internet porque te van a confundir. Mejor dejen que yo les dé el tema. ¿Sí? Porque tiene un trasfondo muy feo. Entonces, no sé a qué te vayan a confundir. Entonces, si cumplimos la voluntad del abacados, ¿qué tendremos? O enojo. No. ¿Qué tendremos? Shalom. Entonces, debemos, nosotros debemos, es un deber de todo mesiánico, estar contentos con lo que Elohim nos da. Él nos da, Él nos bendice. Anota esto, te va a servir. No envidiar la belleza del rostro de otra persona. Porque hay gente bella. Eso dice el Atanaj, que las hijas de Job eran bellas. Y los hijos del rey Salomón, bellísimos. Del rey, perdón, David, bellísimos. Vamos a estar envidiando la belleza. No envidiar el rostro, no envidiar el cuerpo. La gente se trauma. Si tuvieras los casos de problemas de cirugía plástica complicada, por aumentarse los senos y las asentaderas, estoy hablando tal cual, no estoy pecando. Porque la gente está traumada, porque no tiene lo que tiene la otra, las complicaciones, en las complicaciones va la paga de su pecado. No estoy exagerando. No codices el pelo, anótalo, 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 porque seguramente alguien está enfermo de eso. El pelo, el cuerpo, la fuerza. No envidias la fuerza. ¿Cuántos ajín danzarán? Nada más para presumir que aguantan mucho. No sé. A lo mejor danzan porque están gozosos. Y qué bueno. Pero si danzan para demostrar que aguantan hasta la última jalelica y casi no respiran, pobrecitos están perdidos. Así que a danzar, pero a danzar al eterno. No sé a qué vayas a venir y ya no dances. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo hay. Claro que lo hay. Lo he oído acá en la oficina. Además, eso se disierne rápido. Bendito es el abogado. No envidias el trabajo de los otros. Sus entradas económicas, su trabajo. Nada. Ahora, tú hoy en la noche, a solas, hablándole a Yashua, bendito es su nombre, Abba, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Y él te va a empezar a decir en qué áreas tienes envidia. Y nada más es cuestión de que dejes que el eterno te lo quite. Pero debe ser, como tienes libre albedrío, más bien el que te lo tienes que quitar es tú. Él te va a ayudar. Pero tú tienes que quitarte eso. Un personaje que envidió la posición y la posesión, pero más bien la posición de un líder fue Coré, Coraj. Anótalo. Tuvo envidia de Moisés, de Moshe. Y tuvo consecuencias. Sí. Tuvo consecuencias, porque ese es el tema, la envidia. Y entonces las consecuencias que trae la envidia. ¿Sí? ¿Sí o no? Y entonces se lo tragó la tierra con todo y familiares. Menos sus hijos, pues ellos se apartaron. Pero mucha gente murió. Ahora, Miriam, la hermana de Moisés, hizo la Shonjara chisme contra Moshe. ¿Sí o no? ¿Y qué le dio? Lepra. Siempre hay cosas. ¿Por qué lo habló? Por envidia. Anótalo. Miriam habló contra su hermano Moisés por envidia. Y le dio lepra. No estamos juzgando, estamos diciendo lo que dice la Tanaj. Y así podemos ver. Uf, cantidad de ejemplos en la Tanaj. ¿Sí? Cantidad de ejemplos. Ahora, la envidia se nota en el rostro. La persona se nota airada. Y si tú recuerdas, la envidia se nota en el rostro. Si tú recuerdas, y sería bueno que lo repasaras, son varios audios. Son 41 audios del alma y el cuerpo. Entonces, en esos audios explico yo que el envidioso se ruboriza, etc. Ahí explico varias cosas. Pero entre otras, la respiración le cambia. La respiración empieza a letear la nariz. Yo creo que no me van a ver desde allá, ¿verdad? A ver, voy a letear la nariz y no estoy airado. No lo viste. Pasas a la oficina uno por uno y te enseño mi nariz. Pero cuando la gente tiene envidia, empiezan a letear la nariz. Y la persona está sentada aquí. Te estás molestando por lo que te estoy diciendo. No, Rue, no. Habla hasta por los poros. O sea, es increíble cómo la gente… Y yo me callo cantidad de cosas. No hablo. Porque ¿para qué voy a hablar si la gente no va a entender? Pero tú se entiendes. Por eso estás acá. Y yo te bendigo. Beshena do Yashu HaMashiach. En el hombre grande, Yashu HaMashiach. Entonces, la envidia se nota en todo, en el rostro y demás. Ahora, el tiempo es más que oro. Porque el tiempo nos lo regala el Eterno. Vale más que oro. Eso de que el tiempo es oro. No, vale más que oro. Ahora, el que envidia, ocupa el 90% de su tiempo en su mente, en estar enojado contra el otro. Anótalo así con tus propias palabras. El que envidia ocupa el 90% de su tiempo en su propia mente, pues, en estar enojado contra el que envidia. ¿Sí? 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 A ver, dígame lo que escribiste. ¿Qué va a decir una mujer? ¿Qué dice una mujer? Todo el tiempo se está comiendo. Me choca. ¿Cómo me choca esa persona? Está enojada. Está histérica. Toma, se va a enfermar. Mejor que perdone. O sea, que pida perdón más bien. No sé si me doy a entender. Y el otro, el que es varón, no estoy hablando de nadie en especial, por favor. Está irado. El 90% está ocupando su tiempo. Es una pérdida de tiempo. Total. Hay que orar, hablarle al Eterno, cantarle al Eterno, leer salmos, trabajar en lo secular para ganarnos el pan. Bendito es Yahweh. Ahora, voy a decir algo, pero quiero que lo capten bien, no vayan a entender. No es Kábala, no, no. Los pensamientos pesan. Los pensamientos pesan, tienen un peso. Es que en lo espiritual es otra cosa, amados. Los pensamientos pesan. Y tanto pesan. O sea, tú vas a decir, ¿pero cuánto pesa? ¿Medio kilo, un kilo, dos kilos? No, los pensamientos pesan porque estas personas que envidian, en lo físico, en esta dimensión, no se ve los pensamientos. Eso ya lo expliqué en profundidades del alma y de la mente. Pero en la cuarta dimensión, todo pensamiento pesa. Ahora, no voy a hablar de más. Simplemente les quiero decir. Voy a poner un ejemplo más práctico. A ver. Si yo digo, esto lo vamos a hacer. Es una idea que pesa. ¿Sí? O sea, que es muy importante. ¿Sí? Y como es muy importante, va a ocupar la atención de mucha gente o el tiempo de mucha gente, como es preparar una fiesta para el Eterno. Vamos a preparar Pesah Hamatsah 2016, 5.776 para Casa de Judá. Vamos a preparar. Es una idea que pesa. Ahora, en lo espiritual, pesa mucho. Cuando la gente tiene envidia, ocupa tanto espacio en su cerebro, y eso no lo podemos ver, porque es el alma, que la gente que envidia va a andar con la cabeza abajo, porque pesa. Es que lo de la cuarta dimensión tiene que ver con lo de la tercera, amados. Las cosas fueron hechas de lo que no se ve, dice la Tanaj. Entonces, anota simplemente y después vamos a entrar a profundidades. A ver. El que anda, o sea, el que envidia, anda con la cabeza hacia abajo. Cuando acaben, me dicen un amén. ¿Sí? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a decir. Pongan atención. ¿Están atentos todos? ¿Allá? Omein. Mucha gente llega al consultorio y me dice, doctor, como que estoy perdiendo la memoria. Sí, ¿cómo siente? A ver, ¿qué es? Entonces, fíjense que, por ejemplo, y personas jóvenes, no estoy hablando de ancianitos, se me olvidan las llaves, se me olvida esto, se me olvida el otro, no sabía yo qué hacer. Iba yo al refrigerador, lo abrí y dije, ¿para qué vine? Cierra y después, ah, para esto, etcétera. Todo eso. Miren, a ver, a mí me gusta mucho hacer estadísticas, tú ya sabes eso, que me vas conociendo y como hermanos que somos, ahín que somos. No es que tenga un problema y que necesite vitaminas, no, es que el 90% de su cerebro está funcionando en la envidia. Anótalo. Y aunque yo le dé chochos para la memoria, no se le va a quitar eso. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, hay gente que sí necesita oxigenación cerebral, eso es otra cosa y eso es una cosa seria y respetable, como médico lo digo, pero el 90% de la persona está ocupando su tiempo en la envidia y entonces ya no hay espacio para la memoria. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo ves? Pero si yo a los pacientes que son hermanos les hablo de esto, a lo mejor sí, medio me entienden o me entienden y eso de que me entienden o no me entienden no es juzgarlos de que sean tontos, no. Es que no quieren aceptar que son envidiosos, una, que se dicen hermanos, dos. A los goyín no me voy a poner a explicarles todo esto. ¿Cómo? Mire, usted está perdiendo la memoria, pero no es que la esté perdiendo, es que usted es envidiosa. No, pues la señora juquilera se la va a tener y me da una cachetada. Y como es gente de esas moleras que tiene una fuerza terrible, es capaz de ir por la cuchara del mole. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? A ver, ¿tú qué harías? Para la memoria. Procure usted llevar una vida así, así y ya, ¿qué me queda? Terrible, ¿verdad? No es fácil ser médico, pero es algo de lo mejor. Porque aliviar, aliviale eterno, pero aliviar el dolor de las personas es algo de lo más hermoso. Cuando llega alguien con mucho dolor, ponerle una inyección en que se le vaya el dolor. Primero me ven con cara de ángel y cuando le cobro me ven con cara de diablo. Eso no falla. Y si se complica, el doctor tuvo la culpa. Y si se alivia, la virgencita lo sanó. Qué terrible. Pero es algo de lo mejor. Bueno. Ahora, le disminuyó la memoria porque le disminuyó la concentración. Anoten eso. La concentración. ¿Qué le disminuyó? Y esto le disminuye la memoria. Es algo parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque está concentrada la persona, sea varón o sea mujer, en la envidia. No en las cosas que tiene que hacer. Esas son las consecuencias de la envidia. Qué terrible. Perder hasta la memoria. O sea, es algo increíble. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? No va a rendir igual. No va a rendir igual. Y es probable que la acaben despidiendo de su trabajo por inepta o por inepto. Fíjate, el trabajo lo va a perder por inepto. Va a firmar donde no debía firmar. Y se endeudó. O hizo algo indebido. Hizo algo. El eterno permite que se vaya enredando, pues. ¿Sí? Ahora, si es un mesiánico o era un disque mesiánico, como envidia tanto va a dejar de orar. Anótalo porque ha pasado. Yo lo he visto aquí cantidad de veces. Y en la quejila mundial. Dejan de orar. Dejan de ayunar. Porque su concentración ya no está en el haba. Por envidiosos. Oran poco y después ya nada. Ayunan poquito y después ya nada. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Poco a poco se van volviendo al mundo. Hasta que los agarra totalmente Gazzatán y los hace pedazos. Sin darse cuenta, están ya en el mundo otra vez. Lo que voy a decir es verdad. Son casos médicos. La comida le sabe mal. No puede dormir bien. Ahí están las consecuencias ya físicas de la envidia. Fíjense. ¿Cuántas cosas? No nada más el cáncer. Que la comida no le sepa mal porque su concentración está en la envidia. Los Sheidin han tomado ya el 90% de su alma, por así decirlo, de su pensamiento. La comida le sabe mal, no está contento con nada. Es un neurasténico, es una neurasténica por envidioso y por codicioso. No puede dormir. Se da una vuelta para acá, otra vuelta para allá. Y el no dormir bien crea más problemas. ¿Qué es lo que le va a suceder a esta persona? Acaba odiando a todos. Acaba odiando a la persona que envidia. Acaba odiándose el mismo. Y acaba suicidándose. No en todos los casos. Esto es grave, amados. Esto es grave. Esto ya no es risa. Ahora, una pregunta. ¿Para qué sirvió su vida? ¿Sirvió a Elohim? No. ¿A quién sirvió? A Satán. Por medio del odio. Anótalo. ¿Para qué sirvió su vida? Para servir al odio. Por envidioso. ¿Sí? Dice en Santiago, Jacob, la carta, dice, vernos en el perfecto espejo de la Torah. ¿Sí recuerdan eso? Porque los cuanín, antes de ministrar el corazón del Eterno Yahweh, Betito es su nombre, tenían que ver que sus vestiduras no tuvieran ninguna mancha. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hay que planchar el talid, hay que planchar la mitpajad, hay que venir bien, bien arregladitos en Shabbat y todo el tiempo. Ahora, nosotros tenemos que vernos en el espejo de la Torah, igual, a ver, vamos a Santiago para que lo vean los nuevecitos, porque tenemos visitas hoy, amados, y queremos que muchos aprendan de la Torah hoy, aleluya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Santiago o Jacob 1, 23? ¿Lo tienen? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considerando en un espejo su rostro natural, está hablando del espejo de la Torah, el espejo que tenía en el lavatorio, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, si no se ve, si tú hoy llegas, si no te autoanalizas que tienes envidia o en qué punto estás fallando, y dices, no, ya me viene el espejo, me voy rápido, no se trata de un espejo físico, se trata de que te ves en el espejo de la Torah. Más el que mira atentamente en la perfecta Torah, aleluya, la de la libertad, porque no hay envidia, no hay codicia, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Tendrá shalom, sí, ahora, voy terminando, entonces tú vas a verte en el espejo de la Torah, qué envidiado, el rey habló esto hoy, Abba, y fue tu palabra, no de la de él, Abba, envidió esto de esta hermana, sí, envidiado su pelo, estás mal, tú no tienes que envidiar nada, y entonces serás libre, mientras no, pero hay que ser libre, se va a sanar tu alma, se va a sanar tu cuerpo, si has notado que has perdido la memoria, y todavía no tienes una edad grande, vas a recuperar todo eso, porque todo el espacio que tú le habías cedido a Satanás, y así la reprenda por medio de la envidia, el 90% de estos pensamientos eran por envidioso y codicioso, envidiosa o codiciosa, se los cedes a Yahshua, es de Yahshua, tiene que ser de Yahshua, se va a sanar tu alma, se va a sanar tu cuerpo, la envidia causa celos, y de eso ya ha hablado demasiado, los celos, qué hace la persona como respuesta a todo esto, compararse con los demás, pero ya hemos dicho que no nos debemos de comparar, el Eterno nos compara con él mismo, no está diciendo tú tienes que ser como este, dice sé como yo soy, sean santos como yo soy santo, bendito es Yahweh, ahora, si no entonces la persona va a estar descontenta, la persona va a acusar, a mí me ha tocado ver gente que acusa a Elohim, de, ¿saben de qué acusa una persona? pongan atención lo que voy a decir, es muy importante, a ver, si tú envidias, estás acusando a Elohim de ser, de que él haga acepción de personas, y es un pecado gravísimo ante los ojos de Elohim, anótalo, si tú envidias, le estás acusando a Elohim Yahweh, de que él haces acepción de personas, no sé si me dio a entender, ahorita lo explico, es como si le dijeras a Elohim, cuando acaben me dicen, sí, es como si le dijeras a Elohim, en el caso de tú, amada Jot, bueno, espero que renuncies hoy mismo a eso, ¿por qué le diste un pelo bonito a ella y a mí no? eres malo, es como si le dijeras eso a Elohim, hiciste acepción o excepción de personas, a ella le diste un pelo bonito y a mí uno feo, cuidado, si pensamos desde esta perspectiva hebrea, o sea, con lupa hebrea, si pensamos así, que él hace acepción de personas, estamos pecando gravemente contra el Todopoderoso, con la envidia, la envidia acompañada de celos, tiene cantidad de formas sutiles, va minando la fe y la persona acaba dudando de la existencia de Elohim, después te voy a preguntar si no anotaste, créeme lo que lo voy a hacer, porque aquí venimos a aprender, aleluya, dije yo esto, que si tú estás descontento o descontenta por envidia, y voy terminando, es como si le dijeras a Elohim, eres malo, tú haces acepción o excepción de personas, le diste un carro bonito y a mí no, le diste un pelo bonito y a mí no, le diste un cuerpo bonito y a mí no, le diste una fuerza física a él o a ella y a mí no, no, no hagas eso, y yo dije que la envidia va a ir acompañada de celos, eso ya está administrado mucho en la página de internet, gozoipaz.mx, y en el canal de YouTube Shalom 132, y entonces es una forma sutil de que se vaya metiendo el enemigo, y la gente acaba sin fe, deja de orar, deja de ayunar, se quita la kippah, bota los ipsid, bota la mitpahad, y al mundo con pantalones pegados, lo hemos visto, lo hemos visto, ¿o no? lo hemos visto, lo hemos visto, eso no es, vamos a Hebreos 13, si yo fuera tú, anotaría todo, todo, no se me iría ni una coma, pero bueno, cada quien, Hebreos 13, verso 5, vamos para allá, Hebreos 13, verso 5, cuando lo tengas, me dice en un amén, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, todos, amén, entonces el envidioso, le está diciendo al Eterno, en pocas palabras, tú eres incapaz, de sostenerme, incapaz, de darme un buen cuerpo, incapaz, de darme un buen carro, una buena casa, eres incapaz, eso es un pecado horrible, es una blasfemia contra el ojín, si se entiende, y entonces dejarás de envidiar, si eres sabio, si eres sabia, de acuerdo, ahora, que tiene el envidioso, el envidioso tiene algo, y lo vamos a ver, vamos a ver, que dice Proverbios, vamos para allá, Proverbios 16, verso 24, el envidioso tiene lo contrario, a lo que vamos a leer, lo contrario, a lo que vamos a leer, tiene lo contrario, tienes Proverbios 16, 24, si lo tienen, amados, panal de miel, son los dichos suaves, suavidad al alma, y medicina, para los huesos, el envidioso no tiene esto, a ver todos, el 24, o meme, ahora, médicamente, ya vimos varias cosas, la memoria, no duerme bien, se le va a aumentar la presión, si es diabético, no se le va a poder controlar la glucosa, mil cosas, amados, mil cosas, porque está enojado, por la envidia, ahora, en lo que yo he visto más, es que disminuye, el sistema inmunológico, y entonces hay alergias, no siempre todo es por eso, pero un porcentaje es mucho por eso, alergias, y también infecciones, porque es envidioso, porque las, las defensas se van hacia abajo, ahora, hay algo que les quiero comentar, pero ya no da tiempo hoy, porque este tema lo dividí en dos partes, la segunda parte, sobre la envidia, y las consecuencias en la salud, va a ser dentro de ocho días, si el Eterno lo permite, amados Sahín, que nos vieron por internet, que el Eterno les bendiga, y les guarde, y nos vemos en este Ere Shabbat, para otro tema, mucho, muy importante, de la bendita Tanaj, la apostasía, es contagiosa, y, y causa muerte eterna, si, la apostasía es contagiosa, y causa muerte eterna, el sábado en la mañana, conéctense todos, vamos a aprender más, la Parashah Noaj, y a las cuatro de la tarde, si el Eterno lo permite, la Haftarah, Noaj, que el Eterno les bendiga, y les guarde, amados Sahín, Shalom Ahim, Shalom, Leitraot. El Eterno les bendiga,